Optometría, de cuando nuestros niños necesitan un poquito de lentes, nosotras las personas adultas también, desde qué edad. Y un experto en este tema, como es Alejandro Alalama, a quien le damos la bienvenida. Él es jefe del área de optometría de lo que sería en óptica Los Andes, con quien vamos a ir desarrollando y conociendo un poco más acerca de cuándo la ocasión amerita la utilización de lentes. Bienvenido Alejandro, buenos días. Muy buenos días Verónica, muchísimas gracias a todos por la invitación y por el espacio para compartir algo de información sobre la optometría el día de hoy. Claro que sí, ¿qué nos puedes comentar? ¿De qué manera, más que todo ahora con lo que nuestros hijos están en clases? ¿De qué manera a veces ellos pueden tener un dolor de cabeza, no pueden tener mucha concentración? ¿Cuándo sabemos que necesitan verdaderamente lentes? Lo primero que deberíamos hacer como padres es intentar identificar si existía sospechar de un problema visual. Lo primero sería entender si nuestros hijos se acercan mucho a los cuadernos en el momento que intenten leer, ya sea el celular, sea las pantallas de televisión, computador. Los niños no se quejan mucho de dolores de cabeza, pero si tuviéramos en algún momento la referencia del dolor de cabeza, pueden ser los motivantes para que lo llevemos a consulta y detectemos si existe algún problema visual de base que necesite corregirse con lentes. Muy interesante lo que tú acabas de mencionar. Si nosotros como padres, después a deber mejor, siguen pasando los años, ¿cuáles serían las consecuencias si nosotros no les llevamos a hacerles ver, en este caso por especialistas, que nos ayuden, que nos digan tal cual lente necesita? Sí, generalmente el problema no está tan ligado a la parte visual, a pesar de que la consecuencia de que las medidas cada vez vayan en aumento o que en algún momento lleguen a un grado que dificulte en la realización de ciertas tareas, el problema de no detectar a tiempo en un niño es la cantidad y la calidad del aprendizaje que va a tener. Es decir, si un niño está luchando en su salón de clases por intentar copiar a la pizarra y no logra ver muy bien, va a tener muchas dificultades para asimilar la información, para entender o para aprender. Y las consecuencias a futuro a veces son irreversibles. Una persona que no logra aprender muy bien el proceso de lectura, que no logra aprender muy bien las operaciones básicas, porque tenía un problema visual de base, luego el problema visual se puede corregir, se puede colocar un lente incluso después. Pero la parte del aprendizaje ya quedó con un mal proceso y puede causar dificultades permanentes. Así es, los beneficios, no muchos dolores de cabeza, mejor concentración con nuestros hijos, ellos pueden ir con su aprendizaje, corregimos a tiempo, esto no va avanzando a la medida con ellos. Y también con ustedes como óptica, me imagino que tienen algunos, por ejemplo, colores, diseños, que llame la atención, que ahora estén a la vanguardia de lo que es la moda, porque a veces los niños dicen, no, no quiero estos lentes, no va conmigo, pero ustedes deben tener alguna gama muy especial, como para también llamar la atención de nuestros pequeños. Sí, es correcto. Tanto en la parte del material del armazón, como en el material de las lunas, tenemos armazones que son muy enfocados en la moda, como accesorios de moda, pero que a la vez sean muy resistentes, porque generalmente lo que buscan los padres es un armazón bueno, que dure y que aparte al niño le guste también. Normalmente tenemos una colección de armazones que están formados por una sola pieza de plástico, que normalmente tiene posibilidades de que al momento de estirarse o de pisarle o de aplastarle se vaya a dañar. Y contamos con lunas que normalmente son de materiales irrompibles, para brindar mucha seguridad a los ojos de los niños, y con filtros que recubren a las lunas, que evitan que se desgasten tan rápido, que se rayen o que las luces puedan pasar directamente hacia los ojos. Filtros como el antirreflejo, que pueden ayudar también, es aconsejable que ellos utilicen de pronto desde muy pequeños, que les pueda ayudar para lo que serían las tablets, para la televisión y muchas cosas más. ¿Y en qué dirección y en qué ciudades no más se encuentran? Claro que sí. Los filtros generalmente tenemos de varios estilos. Los filtros antirreflejos son prácticamente una base de lente actual para evitar los destellos y libros electrónicos que utilizan los niños. Es importante hacerlo. Hay otros filtros que dependiendo de cada caso se verá si son recomendables. Es importante que los padres sepan que en nuestros puntos de atención en Óptica Los Andes tenemos 78 puntos a nivel nacional. Pueden comunicarse al 1-800-Óptica para obtener su cita sin ningún costo. 20 minutos y les diremos y les daremos si es necesario utilizar un lente. Esta información que sé que va a sumar también para el aprendizaje y para que nuestros hijos puedan desenvolverse de mejor manera. Muchísimas gracias, Verónica, a ustedes por el espacio. Que tengan un excelente día. Un abrazo gigante también para ti. Recomendaciones espectaculares. Y una de ellas es Cinemark. Lo mejor que le pudo pasar al cine. Ya sabes, está en cartelera. Todas estas...